Oh, ese es su hijo de la llorona, huevón, ese es su hijo de la llorona King of Kanker ¿Cómo se pega, ah? No puedo pegar No sé, no sé ¿Cómo me tiro? ¿Cómo me tiro? ¿Cómo me tiro? Vamos a subir arriba, vamos a subir Ponte peo baboso, ponte acá Uy, baboso Yo ya soy un alma, gochetumare, ¿me escuchan? Ay, imbécil, no quiero morir No quiero morir Ay, ¿cómo acepto ahora? Si es muerto ¿Cómo voy a morir ahí, mano? Oh, ese está cagado Oh, ese está cagado, firme Me voy a ir allá, al de abajo No le di ready ¿Por qué me da al cielo como Néctar? Qué daño, cago ¿Cómo le di ready ahora? ¡Viejo! ¡Escúchame! ¡Yo en Orozco! ¡Oye! ¿Por qué no? ¡Oh! Voy a creer de nuevo Causa. Qué feo vacilón, tu Causa ¡Ai, te, 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 te! Ahí está... eso sí puedo jugar Tú y yo ni Orozco, Causa ¡Ay, muñe! ¡Ay, muñe! ¡Ay, muñe! ¡Ah, muñe, muñe! ¡Ai, muñe! ¡Lo pegan! ¡Oh! ¡Oh, boludo! ¡Uh... ¡Ahora peais baboso! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal! sal 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 te caga como te pego? como te pego? pasamos uuh la cagada estos imbéciles ¡Uy! ¿Cómo se ha subido el canca? Tu perfecto ¡Bien! Ganamos ¡Ganamos! ¡Sal! ¡Sal! ¡Tu tío! sal 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 te ca- OH MIRA 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 esta pasando por aca va a venir los gondes que cobran cupo al concierto de chechito que quieres? que quieres? dime que quieres? o porque no te puedo pegar ah? con que te pego? vete viejito vete te estoy pegando te estoy pegando me estas pegando te estoy pegando oh ahhhh 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 ¡Ajá! ¡Murí a tu hogar! ¡Oh! ¡Conchosa es acá! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja! 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 ¡Oh! ¡Acá hay una cabeza, mano! ¡Más elegante! ¡Oh! ¡Me palteé, mano! ¡Me paniqueé! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal! ¡Sal, sal! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Súbete, conchosa! ¡Mal, sube! ¡Sube, 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 sube! ¡Oh! ¡Sabe, mamoso! Ya, que te vas a comportar así, de esa forma Te vas a comportar... ¡No sepe! ¡No sepe! ¡No sepe! ¡No sepe, barrio! ¿Te vas a comportar de esa forma? ¡Sal, conchosa! ¡Gol! ¡Chechillo! ¡Gol! ¡No! ¡Sube, sube! ¡No sepe! ¡No quiero, perro, no quiero! ¡Oh! ¡Sal! ¡Oh! ¡A mí, qué che, me atacan! ¡Sí, mira, para ojos obviamente! ¡Sal, Young! ¡Vamos, eso! ¿Vale? ¡Me pone así! ¡No sepe! ¡No sepe! ¡No se... Ahí, a la consagrosa Mira, ese está... Uy, flotó Mira Yul y San Queda Yul y San Así se ha movido, ¿qué es esto? No sé, pero ahí está Ah, mongolón Uy, si estás movido Eso le quiere pegar, ¿no? Le quiere pegar Mira Era prueba Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, no me maten No me maten, no me maten Párate gringo Soso, párate lindo Gringo Johnson Muere 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 Oye, tienen que llegar allá, por si acá Murieron Ahora Ahora pe, ahora pe, ahora pe Ahora pe, ahora pe Es muere Muere O muere La suerte Esta base es la suerte, ah Es la suerte, es la suerte A ver, barrio, ¿vas a morir? A ver Escoge, escoge A ver Blink Alamos Al otro, al otro A ver barrio, ¿cuál es tu suerte? ¿Cuál es tu suerte? Prueba la suerte Blink Epale A ver este María la cachonda María la cachonda, a ver A ver Suerte ¿Qué abraza presionando el verde, papito? Alamos A ver Escúchame, no, no, no No es amarillo Fuente Qué tarao ¿Qué te parece? Has jugado sin jugar ¿Qué te parece? Qué feo Qué feo, qué feo ganador Ya, el último, el último, el último ¡Está huaques! Quédate la mierda 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 Concha de tu madre Asu, qué feo imbécil Asu, madre Oye, ni cagando hay gente allá ¿Quién hacía ese tarao? Ah, su madre Es despacio, es despacio Ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Ah, su madre, no ¿Cómo es esa? Oye, ahora huevón ¿Quién es ese tarao que ha saltado conmigo, ah? ¿Qué chucha quieres saltar conmigo, hijo de perra? Hola, señor ¿Cómo estás? Uy, ¿qué es esto, mano? No ¿Cómo pasas esto, ah? Más o menos ¿Esto? Feo mapa, ¿no? ¿Quién ganó, ah? ¿Quién ganó? ¿Esta huaques? Ah, su, la muerte Esta es la muerte, ah No, Pepe No, Pepe No, Pepe Fasito, abraza, mi papito ¡Adiós, ya! Abraza, abraza Mano, te quiero abrazar, niño Te quiero abrazar, ¿no? Te quiero abrazar, ¿no? No, 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 no Te quiero abrazar Pepe, no se, no se No se, no se, no, no Sala, concha, tu madre Sala, sala ¿Dónde está? No se, no se, no se, no se Sala, sala Te mato Ya muere, mon Sala, 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 te mato, concha, tu madre A ver, a ver A ver, a ver Te mato, lo estás amenazando Pero eres de malo, ¿por qué no me mato? Me gustó, hay plomazo, mano, hay plomazo Lo asesinaron Lo asesinaron Lo asesinaron Me quiso agarrar un balazo Me está contando Me está contando Me quiso agarrar un balazo Le comenzó a contar Su vida Un testigo de lo ocurrido Tiene que tener la corona Se va a morir Se va a morir Murió No se ataque Tranquilo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Mira, mira Agarrame la pinga Miren, se van a se creer pendeja Pero se han escondido Ya, ya, ya Oh viejo Allí hay un huevón Maíz pescado Parado como Dampi No le quitan la corona Viejo Ya, ya, ya Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Quieren morir o qué mierda? ¿Por qué no se quitan la corona? No sé No, no No sé ¿Por qué no se quitan? Vamos a morir Ay, Jul La metenla en la colada Conchito Pare Imbéciles Que tales Idiotas Ay, Jul Ya, ahora 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 Se mató Se mató Se mató Y el otro no lo vio de arriba Se mataron los dos Se mataron los dos Ay, qué feos ascos, weón Ay, son muy feos ascos, te lo puse oh son feos ascos So feos ascos eso es lo que será donde era jug darle La comercio está